Bienvenidos a este vídeo nuevo, bueno gracias a Riffin que es mi fuente confiable de información ha compartido la imagen de un scan de una posible final form de Kamen Rider Saber llamada Kamen Rider Saber Cross Saber bueno eso como que ahora tendrá poderes de hielo aunque no veo el diseño del traje muy flojo la verdad lo único que solo pintar el traje a un color azul pero eso de que primero era de fuego y ahora de hielo no me convence mucho la verdad francamente también salió esta imagen de un parece que es un Sentai Gear o algo así no sé pero se ve chido pero bueno esta es la posible final form de Kamen Rider Saber llamada Cross Saber gracias por ver nos vemos bye bye